Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 65 de la telenovela turca, mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir y Oyku, ellos llegan al nuevo empleo de Demir, se trata de la misma cafetería en donde Ugur trabajó como mesero, Demir llega al lugar y saluda a su jefe, quien le pregunta por qué ha llevado a su hija en el primer día, Demir promete que ella sabe comportarse y que su sonrisa atraerá mucho más clientes, solo deben darle un asiento y se quedará en silencio, el dueño acepta y Oyku sonríe, al mismo tiempo vemos a Semal y Ugur caminando por la calle, Semal le dice que se lo preguntará sin rodeos, cuál era su conexión con Azu en el pasado, Ugur le pregunta a qué se refiere y Semal le dice que la noche en que él fue arrestado, Azu lo llamó para que mantuviera Demir alejado de ese lugar, Ugur niega todo lo que está diciendo y le pide que deje de obsesionarse con el pasado, Semal dice que Azu no fue quien se lo dijo sino Zeynep, ella lo sabe todo, él le dice a Ugur que de alguna manera sabrá la verdad y le pregunta por última vez si tenía conocimiento de la redada policial, Ugur responde que no tiene nada que decirle y se va, Demir está atendiendo a los clientes de la mejor forma y Oyku no se puede sentir más orgullosa de su padre trabajando honestamente, ella está sentada junto al dueño de la cafetería quien está haciendo algunas cuentas y pregunta por algunas operaciones matemáticas las cuales Oyku le ayuda a resolver rápidamente, él le dice que es muy buena con las matemáticas y le pregunta qué quiere ser cuando sea grande, Oyku responde que quiere ser veterinaria pues también ama los animales, el dueño sonríe y la invita a un batido, por otro lado vemos que Zeynep y Kandan quienes se han vuelto grandes amigas se reúnen, Kandan le dice a Zeynep que tiene un problema con Demir, cometió el grave error de creer la mentira de Semal y Demir está enojado con ella por no decirle nada cuando lo supo, ni siquiera quiere hablarle y lo entiende, Zeynep le dice que sabe que su matrimonio es por conveniencia, pero puede que tal vez haya algo más entre ellos, Kandan responde que sí, hay algo más, entonces no sabría cómo llamarlo, anoche él le pidió el divorcio debido a Murat, debe aceptar sus invitaciones a salir porque de no hacerlo teme que no permita que Oyku reciba su tratamiento, la verdad cuando le pidió el divorcio realmente le dolió el corazón, Zeynep le aconseja hablar con Demir acerca del problema que tiene con Murat, tal y como se lo ha dicho ella, pueden reunirse todos juntos con Ugur y ella para que Demir no intente evitarla, luego los dejarán solos y podrá explicarle todo lo que está pasando, está segura de que funcionará, Zeynep le dice que pueden comprar algo de comida y prepararla en casa, Kandan teme que Demir llegue tarde de trabajar y no quiera hacer nada, regresamos con Demir, hay muchos clientes en la cafetería y él debe correr para atenderlos, al ver a su padre Oyku decide ayudar y toma algunos pedidos y los lleva a la mesa, los clientes están encantados con ella, así como el dueño del lugar, Ugur llega y le dice a Demir que debe hablar con él sobre algo urgente, Demir le dice que deberá ser en la noche porque ahora está muy ocupado, incluso su hija lo está ayudando, Ugur le dice que le ayudará con el pedido pero lo único que logra es hacer que un plato caiga al suelo, el dueño le pide que se vaya pues su sola presencia crea un desastre, Ugur dice que está bien y se va, Demir recibe un mensaje de Kandan, ella le ha dicho que puede dejar esta noche Oyku con Mufide pues Zeynep le pidió que se reunieran para hablar sobre unas ideas que tiene para que Oyku se sienta más cómoda en la escuela, él responde que está bien, Kandan y Zeynep compran comida y al llegar a casa cocinan una deliciosa cena, Demir y su hija han terminado su jornada de trabajo y el dueño de la cafetería le entrega su pago a Demir, él se da cuenta de que le han pagado más y el dueño le dice que se lo merece por su gran esfuerzo el día de hoy, él también le da un billete a Oyku por su ayuda, Demir sale con su hija y le dice que la llevará con Mufide pues Kandan le pidió hablar, Oyku acepta. En la noche Zeynep recibe a Ugur en casa de Demir, Kandan le pregunta si ha visto a Demir hoy y Ugur responde que fue a verlo al restaurante donde está trabajando, Kandan triste dice que no lo sabía y Zeynep le pide que no se preocupe, cenarán juntos y todo estará bien. Demir deja a su hija en casa de Mufide, la anciana le pregunta si no se encontró hoy con Ugur y otra persona, Demir responde que sólo vio a su hijo cuando lo visitó, Mufide le dice que tiene una buena noticia, Zemal ha vuelto del extranjero y fue a visitarlos en la mañana, Demir finge una sonrisa y le dice que más tarde irá por su hija, él sale de casa pero en la esquina es sorprendido por Zemal quien le dice que hay algo que debe decirle, él le confiesa que fue Azul la persona que lo delató, Demir se alegra de que sepa la verdad y le dice que espera que las acusaciones se hayan acabado, sin embargo Zemal le comenta que Ugur si tenía conocimiento del plan de Azul, vemos que 8 años atrás Zemal estaba esperando a sus amigos para entrar a la casa en donde cometerían el robo, él decidió entrar primero para ganar algo de tiempo, Demir se encontró con Ugur quien le dijo que lo mejor era no ir pues tenía un mal presentimiento, en ese momento la policía llegó y Zemal fue arrestado, Demir le dice a Zemal que no le sorprende que haya sido Azul quien lo entregara, pero Ugur no tiene nada que ver, Zemal no dice nada más y se va, Demir llega a casa y se sorprende al ver la cena que han preparado para él y Ugur, Kandan y Zev y van a la cocina y Demir aprovecha para preguntarle Ugur sobre Zemal y todas las acusaciones que está haciendo en su contra sobre lo que Azul hizo, Ugur responde que lo único que ese hombre quiere hacer es crear un conflicto entre ellos y no puede creerle, Kandan y Zev y sirven la comida y los cuatro toman asiento para empezar a cenar, la escena cambia a Zemal, él llega a un lugar y pregunta por un hombre llamado Faik, Zemal se sienta a su lado y lo saluda, Faik está sorprendido pues no sabía que había salido de prisión, Zemal le dice que ha ido porque está buscando respuestas, el día en que fue arrestado él era su vigilante y estaba a cargo de mirar la casa antes de ser robada, pero porque nunca apareció Faik responde que fue Ugur quien lo llamó para decirle que el trabajo se había cancelado, Zemal le pregunta si sabe por qué llamó a todos para avisarles menos a él, Faik contesta que no lo sabe, de hecho se enteró de que había sido atrapado mucho tiempo después, Zemal dice que está bien y sale del lugar Faik llama Ugur quien sale de casa para contestar y le pregunta qué pasó, Faik le cuenta que Zemal ha ido a visitarlo para saber lo que había pasado esa noche, por cierto tampoco sabe lo que pasó con el padre de Demir, Ugur le pide que se mantenga en silencio y que irá para allá a verlo ahora, Ugur entra de nuevo y les agradece a todos por la comida, él llega a la cafetería en donde está Faik quien le dice que no le dijo nada hace mal pero el negocio ha ido un poco mal últimamente y mantendrá su boca cerrada sólo si le da algo de dinero, debería considerarlo pues puede que de repente empiece a recordar varias cosas, incluso como él tiene que ver en la muerte del padre de Demir, Ugur le dice que aunque intente chantajearlo no puede hacerlo pues no tiene dinero, sólo debe mantenerse en silencio, vemos que Zemal ha regresado y los observa desde la ventana, él espera a que Faik salga de la cafetería y lo persigue hasta una calle solitaria, lo detiene y comienza a golpearlo muy fuerte exigiendo que le diga qué es lo que Ugur y Asu planearon, Faik le pide que se detenga y promete contarle todo. En casa de Demir, él regresa con Oiku dormida en sus brazos después de recogerla en casa de Mufide, después de dejarla en su cama él toma asiento con Kandan, ella le pide disculpas por haberle ocultado lo de Zemal, no debió creerle sólo porque le mostró un papel, nada ni nadie puede negar que él y Oiku son padre e hija, pero todo pasó tan rápido que entró en pánico, Demir dice que no hay problema e intenta levantarse pero Kandan lo detiene e intenta explicarle lo de Murat, de repente escuchan a Oiku gritando y llamando a su padre, ambos entran corriendo a la habitación y se dan cuenta de que la niña tiene mucha fiebre y ni siquiera puede abrir los ojos, Demir y Kandan la llevan rápidamente en un taxi al hospital en donde los recibe el doctor Isan, ellos ponen a Oiku en una camilla y la tratan para bajar su fiebre, cuando logran estabilizarla, Isan les dice a Demir y Kandan que hasta ahora esa es la peor crisis que Oiku ha tenido, por lo que tendrán que dejarla en observación esta noche hasta tener los resultados de otros exámenes, deben tener mucha paciencia, Demir sólo mira a su hija desde la puerta completamente angustiado, el capítulo acaba con un nuevo día, Demir y Kandan esperan al doctor Isan en su consultorio, cuando él entra les dice que lamentablemente los medicamentos que Oiku ha estado tomando no han sido lo suficientemente efectivos, es decir que la enfermedad no ha cedido como lo esperaban, sólo tiene una única opción, deben encontrar un donador y realizar un trasplante de médula ósea lo más pronto posible, de lo contrario teme decirles que a Oiku no le quedará mucho tiempo de vida, Demir no puede reaccionar por la noticia y Kandan le pregunta al doctor por dónde deben empezar, él les dice que deben comenzar a buscar un donante ahora y tomar los primeros exámenes de sangre, espera que encuentren un donante compatible lo antes posible, Kandan y Demir están destrozados vemos que Ugur llega al hospital después de enterarse por teléfono de lo ocurrido con Oiku, se mal lo ha seguido pues quiere enfrentarle después de conocer toda la verdad contada por Faik, dentro del hospital se mal detiene a Ugur y le dice que ahora conoce todo lo que pasó, es su fin y le contará a Demir que él es el asesino de su padre, en ese momento Demir se acerca a ellos y pregunta qué pasa, debería darles vergüenza pelear allí mientras la vida de su hija se encuentra en riesgo, él le pide a Ugur que lo siga pues todos deben donar sangre para los exámenes, se mal se acerca a la habitación en donde está Oiku y mientras la observa recuerda el día en que él salió del orfanato, Demir fue a recogerlo y le prometió que estarían juntos y saldrían adelante, él también le dijo que todo ese tiempo ha estado con su amigo Ugur quien le ha brindado trabajo para no morir de hambre aunque se dedica lo mismo que ellos a robar, ahora que están los tres pueden hacer mucho dinero juntos, se mal le dijo que esperaba que eso fuera cierto y fueron al vecindario a conocer a Ugur espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, gracias